Si amando no hay distancia de ti Estoy lejos, pero mi corazón va a tu recuerdo Si quieres soñar, yo también sueño Llora mi alma, mi cielo se apaga Venga un momento, mi nostalgia Nubes plomizas besan el agua No sé si mi pecho queda esperanza ¿Qué voy a hacer si no estás junto a mí? ¿Qué voy a hacer si no estás junto a mí? Sentimiento de amor Sentimiento de amor Que se lleva el viento, buscándote a ti Me asomo las tinieblas de mi balcón abierto Y desvelando sombra recorro el cielo Soplo de vida nueva, me trae el viento Y cae una lágrima sin yo saberlo ¿Qué voy a hacer si no estás junto a mí? ¿Qué voy a hacer si no estás junto a mí? Sentimiento de amor Sentimiento de amor Sentimiento de amor Que se lleva el viento Buscándote a ti Gracias por ver el video